Lo que sin ingresar al lugar donde se encuentra el cuerpo hemos podido advertir hasta el momento fue un gran desorden y rastros y de sangre y el cuerpo tendido en el piso que precisamente, bueno, no hemos ingresado esperando que esa tarea la realicen como corresponde los peritos. ¿Se pudo ver si las puertas estaban forzadas o había algo parecido, algo que dé la impresión de eso? No, se vieron por el momento puertas rotas o aberturas forzadas. Entonces, aparentemente la puerta de ingreso al local comercial, se encontraba la reja abierta y la puerta con una media vuelta de llave, por lo cual fácilmente se podía abrir, por lo cual aparentemente habría quedado así desde el momento en que ingresó esta gente y vamos a determinar de qué manera, si con el consentimiento o no del propietario. A priori, ¿ustedes notaron si faltaban algunos elementos? Eso por el momento no se puede determinar. Vamos a, precisamente una vez que ingresemos al lugar donde se encuentra el cuerpo, poder relevar adecuadamente y con personas de la familia que nos van a asistir al respecto. En un charcado de sangre, ¿ha quedado pisada, digamos, con esa sangre del posible agresor para saber si es al menos por el tamaño de una mujer, un hombre o el calzado de femenino o masculino? Eso les repito, la visión que por el momento podemos tener es mediata, es a través de, digamos, desde el acceso a ese lugar, no realizamos un examen directo porque no hemos ingresado directamente a la habitación donde se encuentra el cuerpo precisamente esperando la llegada de los peritos y que se realice en el orden corresponde, fotógrafo, médico y huellas y rastros y la perito que hemos convocado. ¿La visión que dio usted se supone que sería más de una persona la que ingresó al lugar o todavía? En el momento es imposible establecerlo. ¿Qué edad tenía la víctima aproximadamente? 75 años. ¿Y cómo las causas de la muerte a simple vista? Se ve solamente que tiene heridas y hay manchas de sangre en el lugar y en el piso, pero no podemos establecer por el momento. ¿Golpes o heridas cortantes? No sabría decir, a simple vista no es posible ver. ¿Las de fuego podrían ser agresión croma de fuego? Indudablemente puede ser, pero por el momento y hasta que el médico no lo examine nosotros no podemos evaluar.